Para mí lo más sospechoso, lo más turbio, desde luego, es ver a todos los poderes del Estado filtrando datos de un particular por todas las redacciones para intentar destruir a un político y por una cosa, ¿sí? Por tener una relación sentimental. Y, en todo caso, si con su propio dinero usted podría pagar esa vivienda. Gracias. Mire, yo llevo viviendo de alquilar casi 20 años, desde que soy presidenta de la comunidad, 4 años, pagando también en alquiler. Temporalmente estoy viviendo acompañando a mi pareja en su domicilio, él es un particular y puede comprarse la vivienda que le venga en gana y yo tengo derecho a dormir en la cama que considero como persona, que soy libre para hacerlo y no por eso me responsabilizo por nada. Como ustedes, no sé si saben cómo se litiga con Hacienda, Hacienda, ahora, siempre cuando hace una inspección, dice que alguien es sospechoso y esa persona se tiene que defender. Por tanto, no hay fraude alguno. Y, entonces, una cosa que está hipotecada, entenderá usted que poco más le puedo decir. No soy portavoz de esto. Gracias. Perdón, seguimos. Sí, todo está bien. Gracias. Pedro Sánchez está sentado en la corrupción política y económica y esto no lo va a tapar, aunque pida mil veces mi dimisión. Sánchez busca desestabilizarme a través de mi destrucción personal cuando el único destruido aquí es él. Yo creo que a lo mejor lo que tiene que hacer es relajarse. Relájese, porque no sabemos qué le está pasando. Lo que a lo mejor le conviene son unas vacaciones en República Dominicana. Y usted lo sabe muy bien, hay vuelo directo. Relájese. Mi padre murió sin deber un duro, siendo un hombre honrado. Mi madre no ha dado ningún pelotazo de nada. Es una mujer jubilada y ya desde hace mucho tiempo. Con mi expareja no tengo relación alguna. Mi hermano es un comercial, como tantos miles de comerciales de este país y que lleva 30 años haciendo lo mismo. Y mi actual pareja no está en ninguna trama. Lo único que está sufriendo es la manipulación de una inspección de Hacienda que solamente se ha orquestado para hacerme daño a mí. Así que no somos todos iguales, señor Sánchez. También quiero aclarar que se ciña a una etapa de su vida, la de este particular, cuando ni siquiera éramos pareja. La próxima vez que salga con alguien le pediré el currículum, le pediré también si ha tenido alguna inspección de Hacienda y también el certificado de vacunación. Desde luego, si soy culpable de algo, es de tener una relación con un ciudadano anónimo. Ahora me tienen que explicar lo que pasa aquí. Ahora también dice la ministra de Hacienda, algo que les quiero aclarar, que vivo en un piso comprado de manera fraudulenta. Ya hablaremos de eso, pero no es un piso de un millón, no es mío, está hipotecado, está registrado mediante notario, está legal, está todo en A. Gracias.